Ayer le estuvimos informando, se llevó a cabo la reunión de la colectiva Fiscalía que Sirva, Guanajuato, con los integrantes de la Comisión de Gobierno y Puntos Constitucionales. Carmen Pizano nos relató más a grosso modo qué fue lo que ocurrió, un poco los mensajes que lanzaron los diputados, la indefinición que marcó la participación de Acción Nacional como grupo mayoritario, pero para tener una visión, un testimonio directo de lo que ocurrió en esta reunión y cómo finalmente queda el proceso en este momento de debate dentro del Congreso del Estado. Acudimos a Marcela Villalobos, defensora de derechos humanos, activista, integrante del colectivo Fiscalía que Sirva, Guanajuato, para conocer directamente sus impresiones. Marcela, muchas gracias por tomar la llamada. Hola, Javier, muchas gracias por comunicarse y un saludo a todos. Gracias, Marcela. Pues Marcela, pues como comentaba, conocer un poco, debido a vos, cuál es tu impresión como integrante de este colectivo. Ahí confluyen varios activistas que conocemos bien en Zona Franca, Raimundo Sandoval, Luis Alberto Ramos, Andrés Triviño. Bueno, no me quiero olvidar de ninguno, pero ayer fueron una comisión de ustedes como parte del colectivo para plasmar y decir de viva voz frente a los diputados que en este momento tienen la tarea de definir cómo va a quedar el dictamen, que dicho sea de paso no se ha modificado, ya para la promulgación de la Fiscalía en Guanajuato, de la Fiscalía General de Justicia. Marcela, pues cuéntanos, de bote pronto, primero, cuál es tu impresión general después de esta reunión. Gracias, Javier. Así es, como comentas, escribimos una comisión ayer del colectivo Fiscalía que sirva en Guanajuato con la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado. Lo que sucedió a grandes ramos es que presentamos, o hubo apertura de escuchar a quienes estuvimos allí, presentamos las firmas que estuvimos recolectando mediante una plataforma en línea para evitar o para impedir el pase automático del fiscal. Y en general, o sea, la respuesta, porque además presentamos una propuesta de iniciativa que se sumaría a las otras tres iniciativas existentes, dos de la legislatura anterior y una de esta legislatura de Morena, por este tema. Al final, las respuestas fueron de una coincidencia de que todas queremos una Fiscalía que sirva. Sin embargo, no hubo una postura clara de la eliminación del pase automático ni de la eliminación de esta camisa de fuerza que se pone el mismo Congreso para tener ya una Fiscalía en 30 días posteriores a la entrada en el podio de la Fiscalía General de la República. E incluso, o sea, después de la reunión, la diputada Lidia Deniz, que además es presidenta de esta comisión, fue enfática en decir que no hay una postura aún del PAN en relación al pase automático, lo cual nos parece preocupante y es algo que ya tiene que revisarse lo más pronto posible, pues tenemos el tiempo encima. Así es. Oye, revisemos los antecedentes, Marcela, si te parece. Este dictamen data del 1 de junio del 2017, es decir, ya prácticamente estamos a año y medio. Durante ese año y medio se hicieron varios llamados y varias precisiones para que se empezara a procesar y se empezara a discutir ese dictamen o se modificara acorde pues a las condiciones que prevalecían a nivel nacional, donde evidentemente se libró una batalla para modificar más o menos el dictamen, añadirle el andamiaje legal necesario para que tuviéramos una Fiscalía Autónoma Federal y pues emparejar ese debate en Guanajuato. Sin embargo, no sé si recuerdas, esto fue algo que se fue postergando e incluso se determinó más o menos en el mes de julio, si mal no recuerdo, prácticamente en el proceso de campañas, se determinó definitivamente pasar este tema a la siguiente legislatura. Híjole, no sé qué opinión te dé de Boteprón, también este asunto, de que los diputados, como dices, se pongan una camisa de fuerza a sí mismos. Es algo que no se puede entender, ¿no? Sí, así es. Bueno, como mencionas, la reforma político-electoral que inició a condicios de la reforma federal y se publicó en el periódico oficial del Gobierno del Estado en julio del 2017. A partir de allí hubo dos iniciativas más, una del exgobernador de Guanajuato y otra del Grupo Parlamentario del PRI, que la del Grupo Parlamentario del PRI sí establecía la derogación de pase automático y en esta legislatura, como ya comentaba, Morena presentó otra iniciativa para eliminar el pase automático. Nosotros lo revisamos y nos parece que no es suficiente y que aunado a lo que tú mencionas, que ya a nivel federal en agosto de este año se eliminó el pase automático, pues no están, o sea, esos vicios que se copiaron no se han corregido, ya se hizo sí a nivel federal y todavía no se hace a nivel local ni desde el año pasado que se estuvieron mencionando los vicios a nivel federal ni a nivel local, ya incluso con la reforma a nivel federal. Aquí lo que les mencionábamos ayer en la comisión es que estas tres iniciativas, ninguna presenta claramente la derogación o la eliminación de este párrafo que a la letra dice el tema de los 30 días, o sea, que una vez entrando en vigor el décimo sexto constitucional, más bien una vez que se aplique el décimo sexto constitucional, entonces entrará en vigor esta reforma política electoral en Guanajuato. Lo que nos preocupa y que mencionamos ayer y que pareciera que no sé qué está esperando la comisión o cuánto tiempo más van a tardar en tomar una postura que no podemos, o no tenemos ese tiempo de espera para su postura, es que ya, como tú sabes, ya están por proponer o por dictaminar a nivel federal la ley orgánica de la Secretaría General de la República. O sea, estamos en cuestión de días para que eso suceda y en cuanto suceda, si no hay una modificación, entonces nos veremos limitados al tiempo que dice el primero transitorio de la Constitución de Guanajuato como está actualmente y evidentemente también el paso automático. Correcto. No, pues una circunstancia realmente difícil en el sentido pues de que los tiempos están encima y el tiempo que finalmente va a llevar a procesar estas propuestas. En ese sentido, ¿qué garantías o qué fue lo que concretamente les dijeron en cuanto al proceso? Porque entiendo que por ahí hay una lectura de los tiempos muy concreta que tienen ustedes, pero hay una lectura distinta por parte de Libia, Denise García, que es la presidenta de la Comisión de Gobernación. Te pregunto esto porque también esto es el tiempo que se requiere para procesar lo que ustedes están proponiendo, que están planteando, ¿no? Exactamente. Ellos plantearon una metodología. Nos dijeron que justo no presentarían una iniciativa más porque ya existe una metodología para revisar estas tres iniciativas que ya están. Sin embargo, esta metodología no viene ni con firmas, ni siquiera se publicó en la Gaceta Parlamentaria. Entonces, realmente es una metodología que si bien, o sea, más bien se tendría que apagar al reglamento para poder dictaminar lo más pronto posible. Pues esta marca, algunos tiempos que son hasta diciembre, ni siquiera pone fechas exactas, sino que pone los calendarios de noviembre y diciembre completos para tener mesas permanentes e incluso ni siquiera abre la puerta a las voces de sociedad civil, sino dicen mesas de trabajo que se tendrán con la autoridad que haga observaciones a estas iniciativas. Lo que quiere decir es que evidentemente en la mesa estarán sentados operadores de justicia, que son justos los perpetradores de este mal que tenemos de impunidad en Guanajuato y estarán decidiendo u opinión sobre si sí o no al pase automático, lo cual nos parece gravísimo. Y en cuanto a los tiempos a nivel federal, sí comentó la diputada que hay una incertidumbre, sin embargo, pues hoy escuchamos a la senadora Olga Sánchez Cordero decir que sí esperan entrar el nuevo gobierno con un fiscal general de la República. Entonces, esto, pues como te decía, ya hay un tema político sobre la mesa que no podemos descartar ni esperar a si sí o si no o si hay incertidumbre, si nos necesitamos empezar a actuar inmediatamente. Así es. No, pues es importante lo que mencionas. Yo creo que la incertidumbre, pues no sé, a lo mejor la tiene ella en lo particular, pues, pero yo creo que ya está muy marcado en la agenda pública. Oye, también te quisiera preguntar, se ha concentrado mucho el debate en el tema del PAS automático para Carlos Samarripa. Pero también hay otras circunstancias importantes para la conformación de esta fiscalía, para la posibilidad de que atienda otros temas que han quedado muy rezagados. Y quisiera preguntarte, y digo, y entendiendo que es parte finalmente de tu expertiz, lo que tiene que ver con la fiscalía especializada en derechos humanos. Es un rezago importante el que se tiene, aún sin esta modificación para crear una fiscalía autónoma, la Procuraduría de los Derechos Humanos también tiene un rezago en cuanto a su bagaje legal, en sus posibilidades de operación, sus alcances, la proactividad misma de la Procuraduría, pues, e incluso la forma en cómo se elige a su titular. Platícanos un poco de esto, de este tema en particular, porque parece ser que también es algo que se ha quedado completamente fuera en este dictamen, en este proceso de ley. Sí, así es. Bueno, eso ya, evidentemente la cabeza es importante, pero el cuerpo no lo podemos dejar de lado. Es decir, de los tres puntos que nosotros presentamos ayer, el primero sí era la derogación de este artículo, pero los otros dos era justo la creación de una fiscalía autónoma, que ahí se tendría que trabajar a la par de una construcción de una ley orgánica muy sólida y de ver qué entraría o no en la modificación al artículo 95 constitucional y posteriormente el nombramiento del fiscal. Mediante un proceso transparente de participación ciudadana, etcétera, etcétera. Pero justamente en esta creación de la fiscalía o en esta modificación de la ley orgánica, tenemos que contemplar, claro, las fiscalías especializadas y justo uno de nuestros puntos de acuerdo en el manifiesto inicial era que la fiscalía especializada en Derechos Humanos no se puede dejar de lado. Sabemos que la Procuraduría de Derechos Humanos en Guanajuato a veces pareciera un elefante blanco y justo los organismos autónomos, el nombramiento de sus titulares, difícilmente está mucho todavía, o sea, la autonomía no se presta tanto, vamos, porque se eligen por ternas que decide el gobernador y al final el Congreso es quien decide y muchas veces pues esta autonomía se pierde. Ahora ya con la nueva designación del representante de la Procuraduría, aún así deja mucho que desear, pues hemos visto en los últimos casos la falta de recomendaciones o la falta de investigación o el negarse a hacer alguna recomendación específica, pues también lo pone en un terreno de juego difícil. Entonces, definitivamente la fiscalía especializada en Derechos Humanos, como otras fiscalías especializadas que se requieran, pues se tendrán que ver mucho más a detalle, ya en un proceso más pausado y no haciendo una ley sobre las rodillas en los 30 días que establece el actual transitorio. Así es, importante lo que mencionas, digo, al final creo que todo inicia con el paso automático que es un, no sé si coincidas, es finalmente el paso, es el pivote para poder acceder primero a una fiscalía por lo menos mínimamente autónoma, después agregarle el andamiaje legal que se requiere y posteriormente la creación de organismos como este que mencionas de Derechos Humanos, pues para tener una justicia mucho más transversal, mucho más extensa, ¿no? Así es, exactamente. Sí, y la postura es esa, nosotros estamos dispuestos a colaborar en cualquier momento, pero si desde la metodología están cerrando la puerta a las voces de una metodología incluso medio a modo que se presta a simulación, pues bueno, así no va a funcionar, pero estamos totalmente dispuestas a poder colaborar y poder estar en todo momento para poder llegar a una fiscalía realmente autónoma de los poderes del gobierno, una fiscalía con autonomía presupuestal, una autonomía reglamentaria y no más de lo mismo. Así es. Oye, finalmente te pregunto lo mismo que le preguntaba a Alfredo Lecona hace dos días sobre el tema este de que la consulta formal dentro de este proceso de revisión del dictamen se haría con la consejería jurídica de la propia Procuraduría General de Justicia. Él me dio su opinión. Yo te pediría una también al respecto porque nos parece ahí algo que es, pues, completamente anormal, ¿no? Sí, totalmente. Y te comentaba, en esta metodología incluso también habla de juntarse con autoridades del órgano interés o organización de la Procuraduría. Entonces, pues pareciera que volvimos a hacer lo mismo. O sea, sí, en esta construcción de la estructura valdría la pena escucharla a todas las voces, pero no necesariamente que sean los únicos que estén sentados en la mesa. Y menos para decidir, sobre todo en estas iniciativas que son específicamente sobre el perfil del fiscal y el paso automático. Entonces, eso nos parece totalmente inaceptable. Correcto. Marcela, finalmente, ¿qué viene para el colectivo? Finalmente es parte final. Ya entraron al debate, ya pusieron el primer tema sobre la mesa, ya con esas propuestas muy concretas, muy aparejadas con lo que está ocurriendo en la Ciudad de México para la conformación de la Fiscalía General de la República. ¿Es por lo pronto lo que están pensando? ¿Es finalmente parte del debate público, donde hay que tener una participación constante y permanente en estos días? Así es, estaremos muy atentos y atentos a lo que se desvíe en estos próximos días en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que es donde se dictaminará. Y esperamos que no sea este proceso con esta metodología medio amañada y sí que se apegue a una metodología más abierta y participativa. De acuerdo. Pues, Marcela, te agradezco muchísimo este contacto telefónico. Como siempre, estaremos en contacto, también muy pendientes de lo que ocurre en la Comisión. Y por lo pronto, pues, muchísimas gracias y seguimos en contacto, si te parece. Claro que sí, Cavier. Gracias a ti. Gracias a Marcela Villalobos.